En este vídeo veremos la evolución de tres pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Estos casos son realmente interesantes. Pasaremos de ver los casos de dos pacientes que siguieron tratamientos orales a ver el caso de un paciente que solo usó tratamientos tópicos. En todos los casos créeme que los resultados fueron espectaculares. Antes de empezar, si tienes cualquier duda sobre la seguridad de finasteride o toasteride a largo plazo, o te preocupa el riesgo de sufrir cáncer, bajada de libido, depresión, ginecomastia, diabetes y mucho más, acabo de publicar un libro donde explico todo lo que dice la ciencia al respecto. Además, si tienes la mala suerte de experimentar alguno de estos efectos secundarios, también te cuento qué puedes hacer para evitarlos o revertirlos. Te dejo el link de compra en la descripción. En este primer caso veremos la evolución de un paciente de 32 años que usó un miligramo de finasteride oral y minoxidil tópico al 5% durante los primeros 9 meses. Luego cambió a 0,5 miligramos de minoxidil oral y minoxidil oral. Primero empezó usando un miligramo de minoxidil oral y fue aumentando la dosis hasta llegar a los 5 miligramos diarios. En total, este paciente ha estado 15 meses con tratamiento, 9 meses con finasteride oral y minoxidil tópico y 6 meses con tutasteride y minoxidil oral. Créeme que tienes que ver este caso de principio a fin porque hay algo que te va a sorprender y mucho. Como vemos aquí, este paciente partía con una alopecia muy avanzada. Un grado 6 que iba camino de un grado 7 en la escala de Norwood Hamilton. Y es que esta persona iba camino de quedarse sin pelo en prácticamente toda la cabeza. Pues bien, a continuación veremos su estado capilar tras 3 meses usando un miligramo de finasteride, minoxidil al 5%, el champú de ketoconazol al 2% tres veces por semana y el elmaroller de 3,5 o 1 milímetros una o dos veces por semana. Como vemos, la mejora fue realmente increíble. En estas imágenes podemos ver cómo tras tan solo 3 meses esta persona consiguió transformar una gran cantidad de pelos miaturizados en pelos terminales sanos. Aquí tenemos su estado capilar justo antes de realizar el cambio autasteride y minoxidil oral. Vemos cómo su evolución en estos primeros 9 meses fue sencillamente increíble. Es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después nos damos cuenta de que este es un cambio espectacular de una persona que iba camino de llegar a la alopecia más avanzada posible. La verdad es que a uno le cuesta entender por qué decidió cambiar el tratamiento cuando su evolución fue tan positiva, sabiendo que todavía tenía margen de mejora y que, como apunta el grueso de la ciencia, podemos seguir mejorando año tras año, solo que a un ritmo menor en comparación con el primer año. Nunca sabremos qué estado capilar tendría hoy en día si hubiera mantenido el tratamiento. Aquí tenemos su estado capilar tras estos 6 meses usando tutasteride y minoxidil oral. Vemos cómo la evolución ha seguido su camino y el cambio es todavía más radical, más si cabe teniendo en cuenta que esta persona se ha dejado crecer el pelo durante los últimos 4 meses. Está claro que la evolución de este paciente es una de las más espectaculares que hemos visto en el canal. Pasar de casi un norut 7 a casi un grado 3 no se ve todos los días. Y digo casi un grado 3 porque todavía tiene una falta de densidad importante en la cronilla, por lo que podemos decir que ha avanzado un grado 3 con Vertex. Esta persona comenta que los amigos que hacía tiempo que no le veían no podían creer que tuviera pelo. Todos pensaban que se había hecho un injerto que llevaba una peluca o una prótesis capilar. Y aparte del resultado espectacular de este paciente, lo realmente curioso de su caso es que esta persona no ha usado Lonitén, ninguna otra marca comercial de minoxidil oral y tampoco ha usado una fórmula magistral de minoxidil oral. Lo que ha hecho ha sido beber minoxidil tópico. Sí, tal y como lo oyes. Quizás te preguntes por qué hizo semejante cosa. Pues simplemente porque le resultaba muy difícil conseguir que un doctor le prescribiera minoxidil oral y estaba convencido de cambiar al formato oral del fármaco. Evidentemente, como te puedes imaginar, de ninguna forma debes seguir el ejemplo de esta persona. Y si finalmente decides usar minoxidil oral, la opción más segura, sabiendo que se trata con diferencia del fármaco más peligroso para tratar la alopecia, es usar un formato comercial como Lonitén y evitar siempre que sea posible fórmulas magistrales y beber minoxidil tópico. Enseguida vamos a ver por qué deberías usar un formato comercial de este fármaco. Pero antes debemos preguntarnos por qué cambió este paciente minoxidil tópico por minoxidil oral. Como comenta, esta persona al principio usó minoxidil tópico y le fue muy bien. De hecho, hemos visto cómo su evolución tras 3 y 9 meses fue espectacular. Pero la aplicación de minoxidil tópico le resultaba muy complicada y además tiene mascotas en casa y no quería exponerlas a ningún riesgo. Por si por a poco, esta persona comenta que no se imagina tener que aplicar minoxidil tópico por toda la cabeza con el pelo más largo que ha rapado, que es como tenía el pelo hasta hace unos meses cuando se lo dejó crecer. En cuanto al tema de que resulta complejo la aplicación de minoxidil, a ver, el que algo quiere, algo le cuesta. Querer recuperar el pelo y no ser capaz de aplicarte minoxidil por lo menos una vez al día. ¿Qué quieres que te diga? Como puedes ver, en mi caso tengo el pelo largo y no tengo ningún problema en usar minoxidil todos los días. En cuanto al tema de las mascotas, hace tiempo traté este tema en el canal. Si te interesa saber si usar minoxidil podría poner en riesgo la salud de tu mascota, te dejo el vídeo en la descripción. Por otro lado, esta persona nos comenta que dosifica minoxidil tópico con cuidado con una pipeta para poder medirlo con precisión. De esta forma puede medir cuántas gotas hay en un mililitro que contiene 50 miligramos de minoxidil al usar una solución al 5%. Y a partir de ahí calcula la dosis deseada y toma unas gotas para lograrla. Empezó tomando dos gotas al día y ahora toma seis, lo que equivale a unos 5 miligramos de minoxidil. Evidentemente, la cantidad de gotas que deberías usar si te planteas ingerir minoxidil tópico depende de la pipeta que uses, por lo que hay que hacerlo con extremo cuidado, ya que puede ser muy sencillo ingerir una cantidad mucho más alta de minoxidil de lo que uno pretende ingerir. Y precisamente evitar un consumo excesivo de minoxidil oral es el motivo principal por el que deberías evitar ingerir minoxidil tópico y usar una fórmula magistral de minoxidil oral. Un error de formulación o consumir un par de gotas de más podría desencadenar en problemas realmente graves. Si te estás preguntando de qué problemas estoy hablando no te preocupes porque lo vamos a ver al final del vídeo. Antes de seguir si este vídeo te está gustando dale a like. Si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente de 21 años que lleva tres años usando un miligramo de fiasteride oral y 2,5 miligramos de minoxidil oral al día. Pues bien aquí tenemos su estado inicial y como vemos partida con una alopecia localizada en la zona frontal y en la coronilla. Un grado 3 con vértex que estaba avanzando a marchas forzadas a un grado 4. Aquí tenemos su estado tras estos tres años y como vemos el cambio ha sido sencillamente espectacular. Prácticamente ha recuperado todo el pelo perdido en la zona frontal y en la coronilla y ahora mismo es prácticamente imposible pensar que esta persona tenga alopecia. Y es que ha pasado de ese noru 3 a casi 4 a un grado 2 o casi lo podríamos llamar un grado 1 y medio. Un cambio sencillamente brutal. Y quiero aclarar que cuando digo que esta persona ha recuperado casi todo el pelo perdido. Me refiero a que ha conseguido transformar prácticamente todo el pelo miniaturizado que tenía en las zonas afectadas por alopecia en pelo terminal sano. Si eres seguidor del canal seguro que sabes que el pelo no desaparece, se hace más pequeño, se me atruiza. Pero bueno, sin duda la evolución de esta persona ha sido sencillamente espectacular. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente de 29 años que usó fiasteride tópico al 0,3% combinado con minoxidil tópico al 8% todos los días. La gorra láser de 25 minutos cada dos días durante cuatro meses y medio. Aquí tenemos el estado inicial de esta persona a noviembre de 2024 y como vemos su alopecia estaba localizada en la zona de la coronilla. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar tras cuatro meses y medio y vemos cómo el cambio que ha pegado esta persona ha sido sencillamente brutal. Lo mejor de todo es que todavía tiene mucho margen de mejora y los próximos meses podría conseguir cerrar del todo esta zona. Algo muy importante que debes saber es que en caso de realizarte un injerto de pelo, la zona de la coronilla o vértex suele necesitar más unidades foliculares que la zona frontal, pero al mismo tiempo suele responder mejor a los tratamientos que la zona frontal. Sea como fuere, antes de realizarte un injerto de pelo debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de la alopecia. Si quieres saber qué dicen los mayores expertos a nivel mundial sobre minoxidil oral y por qué no deberías usar este fármaco, tienes que ver este vídeo de aquí.